¿Qué es eso? ¿Eh? ¿No? No me recuerda, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No me espera eso, hijo? ¿Qué es eso? La gran bonita ¿Ah? La gran bonita casa de sushi ¿Por eso se mueve la carne? No te ayudes, hijo No te ayudes, ¿sabes que te acabas de joder? La gran bonita De lerma, ¿dónde está la lerma? ¿Ah? ¿Aquí está el derecho? ¿Está por vidas? ¿Ah? ¿Ah? Bienvenida Bienvenido ¿Qué es eso, papito? Ya me toca, ya me toca mi termisata Jajajaja ¿Qué la mandó? ¿Qué bufanas es? Porque yo he 18, ¿no? ¿Qué la mandó? Lerma ¿Qué? ¿Eso? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Pueblo mágico! ¡Pueblo mágico! Pueblo mágico Ahorita no puedo tomar esta porque se voy a manejar hasta Mérida y no quiero tomar eso pero empiezo a tomar y me da mi mal de borracha bueno, es que puede ser que me va a dar lo diferente o lloro o abro mis piernas pero eso no lo vamos a saber sino lo tomo ¿capitulco? cuando, 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 cuando cuando no lloras solo es de contenda voy a tomar el fondo aquí agua de las grandes matas tú me tumbas, tú me matas a veces me haces andar a ratas y otras veces abrir las patas saliós saliós